¡Banero! Baby, yo hoy me enamoré, y a tu carnarita bonita, yo la quiero, me amanece, baby, yo hoy me enamoré, y a tu carnarita bonita, yo la quiero, me amanece, baby, yo hoy me enamoré, y a tu carnarita bonita, yo hoy te amo, me enamoré, y a tu carnarita bonita, yo hoy me enamoré, y a tu carnarita bonita, yo hoy me enamoré, y a tu carmen de tu carranita bonita, En mi frente a esta guerra Te quiero ver mi corazón Que me traigo en bajarlo Con mi llora llena En mi frente a esta guerra Baby, yo hoy me enamoré Mi escuta carita bonita Yo le quiero y me amarecer Baby, yo hoy me enamoré Mi escuta carita bonita Yo le quiero y me amarecer Baby, yo te digo que estamos a la pared Tanto que contigo solo quiero escapada Sentigo ganas de unos queridos Y yo hoy me enamoré Y yo hoy me enamoré Mi escuta carita bonita Yo le quiero y me amarecer Y yo hoy me enamoré Mi escuta carita bonita Yo le quiero y me amarecer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!